Dos triunfos al hilo ante República Dominicana y Brasil le dan a México la confianza de llegar hasta el final en el encuentro internacional preolímpico de básquetbol. Este viernes sigue el paso ganador de la selección mexicana enfrentando ahora al seleccionado de Panamá. México contra Panamá en el FIBA Americas Championship por el Instituto Morelense de Radio y Televisión desde el Palacio de los Deportes. Viernes 4 de septiembre, 10 de la mañana. Canal 49, el canal de Morelos. Canal 154 y 895 de Easy.